son unos sucios por cierto chico tal cual, típico con este peor que hay con el mundo que quieren malponerlo pero no pueden porque quien ha quedado como el propio payaso como la chismosa del barrio hoy la chismosa del barrio va formando una cadena llevando chisme a mi esposa será que no le da pena porque no tendrá el valor de contarle a mi morena que huerga la propia marisquita tú sabes puro chisme de peluquería la Jorge está metida en tremendo peo metió peo aquí al presidente de España metió peo al embajador con los chismes mira el mundo le voy a decir todo lo que esté de ti el mundo la Jorge pero cuenta tus cuentos Jorge lo de la Avenida Libertadores lo de tu ex aquel chico amigo de Esteban Trapielo el primo de Esteban Trapielo entonces ellos son puros chismes pelea con todo el mundo y chisme me reuní con Gustavo me reuní con aquel cada vez que se reúnen con alguien después se ponen bravos le sacan los chismes le sacan los trapos típica chismosa del clave la típica chismosa de cómo se dice del consejo comunal te voy a decir señor Armando por qué no dicen lo criminal asesino secuestrador y chulo que era tu papá por qué no cuentas tu pasado Jorge debes contar tu pasado Jorge para que todo el mundo sepa o cuenta los chismes de tu hermana que está buenísimo con Fernando Arrastradillo con el turco ese que está ahorita el potro Álvarez cuando se la comió de eso no habla de Dersi de Dersi Dersi la fea pero bueno la chismosa del barrio nos tiene un chisme alerta que viene un chisme vamos a ver qué dice esto es lo de ellos puro chisme chisme de peluquería y del consejo comunal la propia vida chismosa del consejo comunal y de la UVC veamos a su líder a Jorge Rodríguez una cena violando todo hablando por supuesto de actos de saben del mundo puro chisme tengo audios tuyos deberías de mostrar los audios tuyos con tu amigo Luqui y los audios de de Dersi vamos a escuchar todo lo que dice todos los acuerdos que usted llegó con el gobierno de España respecto a la solicitud de asilo señor Rosales Urrutia estuvo en una cena en la casa de Miguel Enrique Otero en días pasados en la mansión de Miguel Enrique Otero en la casa en el barrio en lo que llaman la milla de oro de Salamanca es la milla cuadrada más costosa de toda España allí vive Miguel Enrique Otero vive Leopoldo López viven todos los grandes magnates que se hicieron multimillonarios robando al pueblo de Venezuela coño usted se descaraba aquí viven todos ellos los que robaron al pueblo de Venezuela o sea tu madre aquí los que han robado al pueblo de Venezuela son ustedes todas las riquezas en otros países el oro la mina el petróleo entonces son tan mira yo no voy a defender a Miguel Enrique ni a Leopoldo ni a los demás pero es que viven en unas mansiones mentira todos son vecinos en un edificio en entre Goya Velasquez y Serrano Miguel Enrique no vive en una mansión vive en un apartamento grande igual Leopoldo igual Edema viven en apartamentos no viven en casas en mansiones eso es mentira para empezar son apartamentos caros sí pero no mansiones como dicen y que se han robado el dinero a Venezuela bueno pero ¿quién maneja PDVSA? ¿quién ha robado todos los reales del metro del tren de los recursos del oro ¿quién? no estoy defendiendo pero es para para quitarle la cara este ellos son los que tienen 25 años robando y los ladrones son otros y si en todo caso aquellos han robado han robado migajas pero bueno comparado con ustedes ve la chismosa sigan viendo la chismosa del barrio la del CLAS la del consejo comunal en la casa de Miguel Enrique Otero estaba el papá de Leopoldo López viste la típica chismosa estaba Carlos estaba Juan estaba María estaba la propia chismosa vamos a ver estaban empresarios reputados españoles estaban personeros del partido Vox personeros del partido popular y allí la razón principal de esa reunión fue pasar la raqueta mire porque no hablas de las reuniones que haces tú con tus amigos de las parrilladas porque no dices quiénes estaban cuando tu papá secuestró a William Newhouse eso no lo dice Oren no estaba tu papá con quién estaba tu papá cuando secuestró con Carlos el otro con el papá de Winston Vallenilla con Carlos Omar ¿cómo que se llama el otro el que se lo comió lo cochino? los cochinos papeados como Dios Tarex ¿con quién estaba tu papá? él está hablando que el mundo está aquí con este con fulano ¿y tú con quién estabas? este va a entrar Pielo la Tarexa todas ellas sigamos viendo a la chismosa del barrio chacho márate esa lengua 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 trapo martillar la cena violando todo pasar la raqueta ay papá ¿qué quiere que te pasen a ti? pasar la cesta martillar a los empresarios españoles para seguir su función de tumbar al gobierno legítimo de Venezuela y dijo una frase porque sabemos hasta cada cosa que dijo señor González Urruti usted dijo necesito independizarme de María Corina Machado porque mientras depende de sus recursos también voy a depender de sus gritos usted no bicho si es chismoso vieja de recla chismosa muchacho agarrate esa lengua está pendiente de un chismo una paja marico está pendiente del novio perdón de la mujer tuya marico el propio chismoso la ve acusándolo mire monda te voy a acusar sabes que estabas con un cartil así bellísimo el de bigotes sí ¿qué tiene que ver esto? una conspiración estabas con fulano con preseja con sultano tenías unos suecos un necesario ¿qué te pasa loco? por cierto véanle la cara a Jorge tiene los ojos de papá y la boca de mamá ¿verdad? o sea los ojos de su papá y la boca de su mamá pero seguimos escuchando la vieja de recla del consejo comunal lo dijo en esa reunión en la casa de Miguel Enrique Otero y empezó a ver la posibilidad de levantar 10 millones de dólares que seguramente van a ser utilizados para su retiro esplendoroso en la milla de oro mira Jorge Jorge este como que si 10 millones se lo mete en un bolsillo y los trae para acá normal mira Jorge esa palabra no existe entre el léxico de nosotros los machos esplendoroso mire si usted escucha un tipo decir fucsia rosado neceser sueco esplendoroso bellísimo hermoso esas no son palabras de un tipo un tipo serio un macho que se respeta no dice esplendoroso que te pasa a ti que le gusta jugar las espaditas rudo a miradas penetrantes dominó estos son los que le encanta hacer parrilla invita a los amigos vengan todos vamos a hacer una parrilla no yo llevo tal y yo llevo huevo para la ensalada yo llevo chorizo para la ensalada dice Jorge y la tarefa yo le gusta llevar la mejor presa que es eso esplendoroso que es eso quien dice que ofreste su jubilación esplendorosa o sea que esto parejo que te pasa loco márrate loco no digas esplendoroso que te hace ver más no digas neceser sueco fucsia celeste eso no lo dice un macho y porque habla así porque el señor el mundo González Urrutia palabra por palabra señoras señores señores damas demos y damos sigamos con la chismosa del barrio es cuestión es cuestión de días es cuestión de semana que veamos al señor González Urrutia con la plata que le pueda levantar a incautos empresarios españoles viviendo en la milla de hora igual que Juan Guaidó está viviendo su vida pasar la raqueta y pasar la raqueta y tú quieres que te pasen el chipote chillón por donde quieres que te jorge si yo te enseño un pepino que tengo por aquí que dirías chacha déjale envidia marico no es el propio el propio mariquito así de peluquería chama les traes un chisme o sea tú sabes que la fulana se está tirando al vecino aquel a la prima el propio chisme o de la vieja mera la vieja del clan que loca que te pasa loca jugando espaditas jugando al escondido pero bueno ellas son así amigas saludos jorge por cierto jorge vean bien tienen la boca de mamá y los ojos de papá ¿verdad? chama te gustó un chisme larga chismosa entonces se cagan de la risa yo no sé le va a salir hasta pelo del tiro tengo las pruebas de que el mundo conspira y vendió a María Corina el mundo te queda el soparo trago sí oh unos audios reveladores marico la gente no le ha ido a este marico no te cansa de ser ridículo que loco yo no sé qué pasa no sé qué le pasa a la Jorge en vez de contar los chismes de él de sus cositas y de su hermana eso sí están buenos ya están echando chismes malos pero bueno yo soy saludos Jorge te voy a mandar un besito porque no te voy a poner bravo pero chiquito un piquito nada más un piquito no te voy a poner bravo un piquito un piquito nada más pero no te emociones y mañana ya me trajeron el iti por cierto mañana te enseño el iti a tu hermana y un pepino que voy a tener aquí en el programa para que te lo compartas voy a tener un pepino y un plátano vamos a ver uno para tare para que te lo comas con gusto y uno para el pepino para uno y la banana o el plátano para el otro ustedes ven qué hacen con él y una cremita ahí para que una cremita esta para que te para que deslice más suavecito tenga aroma mentolado para que te sientas deliciosa amiga pero bueno no no esto hay que agarrarlo así esto bicho si lo que dice es pura loquera pura payacería cómo uno puede tener tomar en serio esta gente de verdad a veces la gente Wender qué falta de seriedad la tuya es que yo no soy serio pero quién coño supongamos que yo sea serio cómo yo voy a tomar en serio estas estos locos estos payasos pero díganme ustedes si tengo razón o no qué falta de seriedad me dicen marico hay que ver la noticia las ridiculeces de estos tipos con humor y así uno ve la noticia diferente digiere la vaina coño es verdad lo que dice Wender coño su madre estos bichos por cierto Jorge estabas hablando y tenías aquí como un pelo pelo largo púbico entonces uno tiene que verla así para digerir la vaina y reír una payasa la envidia que le tienen al viejito el viejito te tiene loco ah bueno y no se acuerdan cuando habló la primera vez que estaba bravo la Jorge porque el viejito estaba en en pantalón y tú querías que ya estaba en pantalón cuando llegábamos y que querías que te pregaras que en bóxer respeta que soy un señor mayor vale setenta y pico de años Jorge yo tengo entendido que los gustos tuyos son de veintipico treinta y dos pero bravo porque llegó a la embajada llegué a la embajada con mi hermano se sirvieron todos unos tragos yo no tomé mi hermana tampoco ellos nunca toman y se meten pericos los demás son los periqueros y borrachos estoy bravo porque el señor Aremos donde estaba el embajador y también estaba el señor Enmundo estaba con un pantalón gris que quería que te pregaras que en licra o en cachetero o en boxer respétense al señor mayor weón oye marico no quieres pelar nada Jorge lo que eras tú estaban trapielos había otro más de ese combito no me acuerdo que también le tiraba que eran agujas el papá de Winston Vallenilla el combito de los secuestradores eran ya ustedes saben Carlos Vallen también tiene su cuento por ahí es decir que cuando se metía su y que repartía para todo el mundo ah ah manas manas puede ser que a mí no me gusta la droga pinga después si uno se droga empieza a repartir no mejor no ni tomo ni me rasco pinga hay que cuidarse porque si me da la loquera empiezo a repartir como loca me rayo me rayo entonces prefiero no arriesgarme pero ya si sale por eso es que ella no toma porque cuando cuando se rasca bota la cuarta la quinta la sexta la décima ellas no toman tú no ves que ellas no toman ya son peligrosas papá chocó pero bueno ese es un problema de ellos pero no es verdad que son la propia chismosa soltaste la lengua mi hijo barriotera la propia barriotera barriotera la biche pura paviche barrio que vacilo cuando viene la propia barriotera la propia marginal eres marginal joder barriotera chismosa pero bueno vamos a pasar a otro tema para que se ríen y disfruten de esta pelea